Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro programa T&T Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos pretendemos aportar a la cultura de legalidad a través de charlas con expertos en algunas materias o disciplinas del derecho que, bueno, nos van a enriquecer a todos nosotros. Les invito a que compartan esta transmisión y que, no sé, etiqueten a sus amigos, a sus familiares, también que nos envíen sus saludos, díganos o cuéntenos de dónde nos están viendo y si tienen alguna pregunta o duda en particular sobre nuestro tema, pues háganosla saber. Les doy la más cordial bienvenida y ya les presentaré a nuestro invitado más adelante. Bien, pues estamos de regreso y déjenme les cuento que mi invitado de hoy es el licenciado Bruno Carrillo. Licenciado, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Uriel. Gracias. Gracias por acompañarnos. Es un privilegio tenerlo por acá. Al contrario. Y, pues, nuestro tema de hoy es acerca de la justicia constitucional, la Constitución y todo lo que con ella se relaciona en cuestión de justicia, el derecho procesal constitucional y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes me gustaría, licenciado, que se presente con nuestra audiencia. Cuéntenos cuál es su entorno profesional, de dónde es usted, para conocerlo un poquito mejor. ¿Cómo no? Mira, pues yo vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Soy casado, tengo dos hijos. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de hace algunos años. Después hice una maestría en Administración en la Universidad Iberoamericana y tengo un doctorado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en Derecho con el tema de Derecho Electoral. Profesionalmente, pues, me he dedicado a trabajar principalmente en la materia electoral, en los órganos electorales del Estado, en el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, donde actualmente me desempeño. También he trabajado en la sala regional del Tribunal Electoral del Pueblo Judicial de la Federación, como subdirector del Centro de Capacitación Judicial Electoral, durante cinco años. Trabajé en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y colaboré en lo que antes era el Instituto Federal Electoral, hoy es el INE. Soy profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordino la maestría en Derecho Procesal Constitucional, que es una de mis pasiones profesionales académicas, donde, pues, tengo un interés y una pasión muy importante que es la que me lleva justamente a estar en este mundo tan apasionante del derecho, ¿no? Eso es lo que más me motiva. No, excelente. Vaya trayectoria, licenciado, déjeme reconocerle, tanto profesional como académicamente. Y bueno, comentábamos antes, antes de comenzar el programa aquí con el abogado, de lo importante que es que como sociedad estemos informados del derecho, de las leyes, de lo que nos rige, de los valores que protegen nuestras leyes, entre otras, ¿no? Y quisiera que nos contara, licenciado, un poco acerca de la Constitución desde una perspectiva general. ¿Qué es la Constitución, no? Uno la empieza a escuchar desde la primaria, desde la educación básica. ¿Qué es este documento tan difícil de entender a veces? Y que algunos, como mencionábamos, no nos atrevemos a repasarla, ¿no? Por el lenguaje medio complejo que aparenta tener. Bueno, mira, para explicar un poco lo que es la Constitución, habría que señalar también, justamente, desde qué perspectiva partimos, ¿no? Ok. Yo considero que si el principal objetivo que tiene el derecho es mantener relaciones pacíficas entre los miembros de una comunidad a través del establecimiento de reglas, de normas, pues la Constitución tiene un papel fundamental en ese objetivo. La Constitución, pues, erige como el documento que justamente se puede considerar como el que formaliza un Estado, el que formaliza una organización específica, como tradicionalmente se han establecido sus elementos, ¿no? Un pueblo, en un territorio y a través de un gobierno. Entonces, la Constitución tiene un aspecto que, como cualquier institución, suele pensarse en una cuestión de tipo positiva y negativa, ¿no? Hay quien ha dicho que la Constitución es un trozo de papel que sirve para que quien detente al poder político lo ejerce y lo mantenga, a veces sin tomar en concesión lo mismo que el propio documento establece, ¿no? Ferdinand Lasalle, ¿no? Decía un poco así. Un término más politológico, más realista de ciertos periodos de tiempo donde la Constitución juega un papel tanto cuanto estratégico, digamos. Sin embargo, la perspectiva en la cual me considero constitucionalista pues es el de considerar al texto constitucional como el que le va a permitir a una sociedad vivir en un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho que va más allá del gobierno de las leyes frente al gobierno de las personas, sino a un gobierno donde esas leyes que establecerán la forma en que se gobierna tienen que estar alineados a lo que la Constitución establece, hacia lo que la Constitución refiere. Entonces, la Constitución, como sabemos, contiene nuestros derechos más elementales, ¿no? Nuestras libertades, nuestra perspectiva de igualdad en una sociedad, las garantías sociales, en fin, todo lo que nos permite a nosotros establecernos como miembros dignos, por decirlo de alguna manera, de un Estado que organiza esa sociedad. Entonces, la Constitución vista desde esta manera juega un papel, como ya lo decía, fundamental. Es fuente del derecho y fuente de fuente del derecho. Es decir, de la Constitución surgirán todas las leyes, todos los códigos, alineados hacia las disposiciones jurídicas que ella contenga, ¿no? Entonces, si hablamos de derecho penal, derecho civil, mercantil, laboral, etcétera, etcétera, todo deberá de estar conforme a lo que las disposiciones constitucionales establezcan. Pero, lo que torna la supremacía de la Constitución, por decirlo de alguna manera, es que es fuente directa del derecho. La Constitución también puede ser interpretada y aplicada de manera directa, ante circunstancias concretas, fundamentalmente cuando hablamos de la interpretación constitucional ante tribunales, ahí es donde cobra una potencia mayor la estructura de derechos que tenga una sociedad. Entonces, en concreto, la Constitución es el documento que permitirá que los miembros de una comunidad aspiren a vivir en un real estado de derecho. Ok. ¿Cómo podríamos, licenciado, antes de proceder con alguna pregunta o con la conversación de lo procesal, cómo podríamos definir el estado de derecho? O sea, ya vimos su relación con la Constitución. Usted refirió a los elementos del Estado, los elementos clásicos que son el territorio, la población, y los sujetos a un gobierno. Pero, ¿cómo podríamos explicar o definir el estado de derecho? Que, por cierto, es una palabra o una expresión que nos gusta mucho utilizar en el ámbito de la justicia. Sí. En un lenguaje, digamos, común, que utilizan políticos, que utilizan ciertos sectores de la sociedad, se plantea que tenemos que hacer todas nuestras actividades con estricto apego a derecho. Se suele decir eso. Pero, cuando hablamos de estado de derecho, en términos desde el constitucionalismo moderno, contemporáneo, no solamente es, como bien decía, el gobierno de las leyes, sino que ese gobierno de leyes, respecto al gobierno de las personas, tiene que ser derivado de lo que se conoce como la constitucionalización, el ordenamiento jurídico, que es algo muy sencillo. Si la constitución es la fuente de fuentes del derecho, y la ley es otra fuente del derecho, esas mismas fuentes de leyes, códigos, reglamentos, etcétera, etcétera, tendrían que ir alineados a la constitución. Si no están alineados a la constitución, no podríamos hablar que, si aplicamos un artículo que determine, por ejemplo, que quien vaya en exceso de velocidad, en un límite de 80 kilómetros, por ejemplo, infringe el reglamento y, por ejemplo, un sujeto que maneja una ambulancia con una persona que está enferma o grave, se le tenga que aplicar la multa, ¿no? Realmente lo que impactaría en una perspectiva constitucionalizadora del derecho es que se verá en su conjunto de una manera sistemática el derecho para encontrar soluciones. Ya no podríamos pensar que el derecho es solamente lo que dice la ley, lo que dice el código, aislado y sin tomar en cuenta las circunstancias que rodean el caso. Sin que eso nos lleve a una arbitrariedad, lo cierto es que la constitución sirve de guía para interpretar cualquier tipo de disposición jurídica. Ya lo decía hace unos momentos, tanto el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, el laboral, tienen que estar alineados hacia lo que la constitución determine. Y en ese sentido, el Estado de Derecho hoy se entiende como un Estado constitucional y democrático de derecho, porque también se aspira, dentro de un Estado moderno como el que actualmente tenemos, a tener instituciones que estén y permitan la participación amplia de la ciudadanía, que permitan que la república en la cual vivimos pueda construirse desde una condición de respeto a los derechos y respeto a las obligaciones y a la división de poderes. Eso sería algo fundamental para poder ir construyendo esta aspiración de un Estado de Derecho. Se le denomina así para entenderlo de manera concreta, pero a veces para explicarlo hay que meter un poco más de componentes para que no pensemos que, bueno, es que la ley es la ley, es dura, pero es la ley. Eso empieza a ser observado de una manera un tanto cuanto distinta. Es decir, hoy en día es un ordenamiento jurídico que parte de la idea de un bloque de constitucionalidad, la constitución, los tratados internacionales, y luego las leyes nacionales, las leyes generales, las leyes federales, las leyes locales, los reglamentos, los contratos, los actos jurídicos individualizados, sentencias, etcétera, etcétera, pero todo de alguna manera tomando en consideración lo que la constitución determine. Y para ello se generan desde el propio texto constitucional procedimientos que permitan que eso se pueda asegurar. Claro, dependerá también ya del operador de la norma que eso sea así. Por eso la ciudadanía tiene que estar muy atenta y estar siempre de alguna manera cercana a lo que realmente el derecho significa. Ok, y también informados, ¿no?, de todos estos principios contenidos, contemplados, y de las modificaciones que se van haciendo también a la constitución. Desde luego, al tener esa importancia en la constitución, yo no creo que un ciudadano pueda estar ausente de lo que dice y de lo que puede llegar a decir. Y si lo planteamos en términos del derecho por ser constitucional, hay un autor que mencionaba que la constitución es lo que los jueces constitucionales dicen que es. Entonces, también de lo que la Corte, en el caso nuestro, diga sobre la constitución, sobre su interpretación, porque eso será seguido por el resto de órganos jurisdiccionales y por el resto de autoridades. Entonces, es parte de una responsabilidad cívica también del ciudadano que a veces se siente lejano, se siente separado de sus autoridades, se siente que no es tomado en cuenta. Tomar todas las alternativas y las posibilidades que el propio derecho, la constitución y las leyes determinen para acercarse y ser un observador de lo que está ocurriendo en el ámbito jurídico, porque igual que en la política, tenemos que estar atentos a eso porque nos impacta directamente en nuestro estilo de vida. Podríamos platicar sobre sentencias que han marcado el rumbo económico, social, cultural de este país. Entonces, si no nos preocupamos por lo que dice la constitución y lo que dicen los tribunales constitucionales que la constitución es, pues entonces estamos incumpliendo con un deber cívico y republicano de ciudadano. Es cierto, no cualquiera tiene la posibilidad de aproximarse a ese conocimiento, pero bueno, por ejemplo, este tipo de programas ayudan a ese tipo de responsabilidades que tenemos todos como ciudadanos. Así es, que no se tienen que inscribir a la Facultad de Derecho. No necesariamente. Qué bueno que se inscriban, pero no necesariamente. En otras vías. Excelente, licenciado. Entonces, bueno, que mi cabeza está como aventando estrellitas, pero podemos entender la constitución como ese fundamento, ¿no? Sí. De donde todas las leyes van a derivar. Y usted, bueno, yo he percibido una perspectiva no tan objetiva sobre la ley, sino más bien sobre principios o valores que se consagran en este texto constitucional, ¿no? Y también hizo usted referencia al procedimiento o ya al sentido operativo de la aplicación de la Constitución y de las leyes, que a eso nos lleva el derecho procesal constitucional, ¿no? No sé si nos pueda contar sobre esta rama. Sí. Cuando señalaba que es importante que sepamos lo que los jueces constitucionales dicen, es porque normalmente un conflicto, una controversia relevante, es la que la Corte habrá de conocer. Ok. Y que esa misma relevancia lo llevaría a que el resultado de su decisión tenga un impacto general en la ciudadanía. Cuando usted menciona la Corte, ¿es la Suprema Corte? Sí. Me refiero ahorita al derecho mexicano, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano terminal, como tribunal constitucional en México y que es el órgano cierre, es el guardián de la Constitución justamente y que al interpretarla va a nutrir la visión del derecho que en todo el país habrá de seguirse, ¿no? Entonces, cuando hablamos del derecho procesal constitucional justamente estaríamos hablando de aspectos donde la Constitución por alguna condición particular alguien sintió que fue incumplida o alguien pensó que una competencia fue invadida y entonces eso nos lleva a ejercer las garantías establecidas en la propia Constitución, los procedimientos jurídicos que desde la Constitución se establecen para llevar a una revisión de ese tipo de problemáticas. Y si esa problemática, que a veces puede iniciar en otros, puede empezar en un juicio de amparo indirecto, en un amparo directo, pero cuando llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quiere decir que tiene una relevancia tal que impactará a todos los ámbitos de la sociedad que tengan relación con lo resuelto. Entonces, ahí es la importancia de estar atentos a cómo se da la integración de los miembros que se sustituyen en la Corte, que, por ejemplo, eso es algo muy común en Estados Unidos. La sociedad está atenta a quienes... Hoy también se está viviendo un proceso de integración de un nuevo miembro entre lo que se denomina conservadores o liberales, que tiene que ver más bien con posiciones sobre la vida y sobre el derecho, pero que justamente tienen que terminar dentro de lo que la Constitución diga. Entonces, cuando hablamos de esto, el derecho se ve de una perspectiva más integrada. Ciertamente hay una perspectiva de primacía de la ley. En principio, todas las leyes tienen esa presunción de ser constitucionales. Toda ley que sea emitida por el legislativo, por los parlamentos, son constitucionales. Hasta que alguien someta a consideración de un órgano jurisdiccional su constitucionalidad. Y ahí es donde la supremacía constitucional validará que en efecto esa ley siga aplicándose o no. Y como consecuencia de ello, el proceso judicial se vuelve muy importante. Las etapas que tradicionalmente forman parte de un juicio, por decirlo en términos más sencillos, la presentación de una demanda en términos generales o de una denuncia o una querella en materia penal o en materia administrativa o una denuncia. La contestación que recaiga a ese elemento que hace que inicie la actividad jurisdiccional, la presentación de pruebas, el establecimiento de una etapa para alegar sobre lo que se quiere demostrar ante el tribunal y termina con una sentencia. Pues es muy importante. Hoy en día se habla de, te platicaba antes de iniciar nuestra charla, de la idea de justicia abierta y que tiene que ver con llevar las resoluciones judiciales a un ámbito en el cual esto pueda ser mucho más accesible para los ciudadanos. Que el hecho de tener, como cualquier rama de la ciencia, tecnicismos, no impida su proximidad con la sociedad. Claro, que de hecho por ahí nos topamos con versiones de sentencias que están incluso adaptadas al lenguaje más sencillo, ¿no? Sí. Para este efecto. Por ahí nos tocaba aquí en la academia participar en una actividad de la Suprema Corte de la Escuela de la Justicia, seguramente. Escuela Policial, sí. Y pues los muchachos tienen que estudiar la sentencia y de pronto un estudiante de segundo año pues no abarca todavía los conceptos, incluso ya más avanzados. Y ahí me sorprendió ver esa molestia que se toma la Corte para socializar un poco más sus criterios a través del lenguaje sencillo, ¿no? De eso se trata. La Corte tiene, por ejemplo, sentencias que hablan de lectura fácil. Por ejemplo, hacia grupos vulnerables, personas que... Eso fue justamente en un caso sin entrar a tanto detalle porque nos llevaría toda una hora más de clase, por decirlo de alguna manera, alguna problemática cognitiva y lleva a ser una exigencia a la Corte para que emita una sentencia que sea de lectura fácil. Hasta a veces se puede encontrar imágenes que ayuden al entendimiento de una sentencia. y desde luego cualquier tipo de sentencia debe estar sometido hoy en día al lenguaje ciudadano, a un lenguaje que permita la comprensión sin perder rigurosidad porque eso también es importante. A veces se tiene que decir las cosas con las palabras que se tienen que decir. Preciso. Pero, en la medida de lo posible, aproximar el conocimiento jurídico de una manera cotidiana, de una manera sencilla, de una manera elemental, pues hoy es una de las tareas que los órganos jurisdiccionales de este país han preocupado mucho por desarrollar. Y mire que se legitimaría de esta manera porque el ciudadano comprende el porqué de sus resoluciones o de los actos administrativos y al mismo tiempo yo creo que comprenderle o estar en la misma sintonía nos beneficia para que el sistema funcione. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hacer un pequeño corte. Igual te invito que si te está interesando la plática y tienes alguna pregunta o algún comentario o conoces a alguien al que le podría interesar este tema, pues que por ahí lo etiquetes o compartas la transmisión que ya regresamos aquí a ti, Antón. Pues estamos de regreso, bienvenidos de regreso, estoy aquí con el licenciado Bruno Carrillo y estamos teniendo una amena charla sobre el derecho constitucional y pues aspectos que se relacionan con este documento tan famoso que es la Constitución. Nos estaba hablando el licenciado acerca de lo importante que es que todo el sistema jurídico, el sistema normativo tenga esa congruencia con la base constitucional y de lo importante también que son las interpretaciones que la Corte hace de lo que es la Constitución misma. ¿Cómo podríamos entonces definir lo que es la justicia constitucional? Sí, mira, cuando hablamos de justicia constitucional, hoy en día en términos muy sencillos estaríamos hablando de lo que los tribunales constitucionales han dicho sobre el derecho constitucional. Es decir, no nos interesaría tanto lo que platicábamos antes del Corte de cómo es el procedimiento, las etapas y no es más bien la sentencia y cómo esta establece la manera en la cual el derecho debe de ser practicado en una sociedad. Entonces, de ahí la relevancia de lo que tú mencionaste, la interpretación constitucional. Regularmente se habla que los tribunales constitucionales que son integrados de manera pues digamos peculiar, particular, especial, donde no necesariamente tienes que tener carrera judicial, aunque sí ser abogado, tienes que tener la trayectoria jurídica. Significa que no necesariamente debiste haber trabajado en tribunales o en el Poder Judicial anteriormente. Por ejemplo, hemos tenido que no había trabajado en un tribunal si no me recuerdo el actual presidente, primero era abogado litigante y académico, José Ramón Cosía pues también investigador del ITAM y así ha habido otros que han sido solo abogados litigantes, es decir, no necesariamente tienen que haber sido jueces y haberse ido la carrera judicial que es ser meritorio, ser escribiente, ser, y ahora se le llama de otra forma también oficial, ser actuario o ser secretario proyectista, o haber sido juez o magistrado, puede llegar incluso un investigador, también un investigador del derecho. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman al final de la cadena impugnativa es porque, digamos, ya pasaron por una criba del derecho objetivo, del derecho, a ver, a veces menciona que hay desde una perspectiva tres tipos de casos que se someten a concesión de órganos judiciales, casos fáciles, donde es claro lo que se va a terminar resolviendo, ¿no? Cuestiones relativas a plazos, relativas a condiciones particulares de las personas frente al derecho, si eres un ciudadano no lo eres, ese tipo de cosas que, claro, pueden ir hacia un elemento de mayor dificultad, que es el siguiente nivel, el de casos difíciles, ¿no? ¿Ok? Digamos que hay casos fáciles, casos difíciles, casos muy difíciles y otros casos que les llamarían casos trágicos, ¿no? Que no van a terminar poniendo a la sociedad de acuerdo, que muy seguramente va a seguir dividida respecto de cierto tema. Hoy también estábamos, por ejemplo, platicando lo que resolvió la Corte hace algunos años ya, sobre el Código Penal en ese entonces del Distrito Federal, que tenía que ver con el tipo penal del aborto. La Corte ahí realiza una actividad digamos de justicia abierta permitiendo que médicos, que especialistas, el derecho sin ser parte del Producción, pues hablaran sobre cómo debe de verse la perspectiva de gestación de una persona, de una mujer con su producto de gestación y en qué momento podría, por ejemplo, considerarse que las funciones de un ser humano están desarrolladas en su totalidad. Bueno, la Corte, para no entrar en tantos detalles, terminó diciendo que el tipo penal cobra relevancia a partir de las 12 semanas, que es donde aparentemente la medicina está de acuerdo, más o menos de acuerdo que ahí es un iniciar. Pero por otro lado hay visiones distintas que considerarían que la expectativa de un ser humano, la expectativa de vida que ya tiene el propio hecho de la gestación, implicaría que ese ya se tendría que proteger. Bueno, eso conllevaría una serie de factores adicionales a proteger. Y lo curioso es que son puntos de vista o perspectivas que son respaldados por grupos de la sociedad. Y son grupos, son opiniones hasta cierto punto debatibles de acuerdo con los principios y valores que los grupos contengan. Y por eso es muy importante la perspectiva de la integración de un órgano como el Tribunal Constitucional Terminal porque ahí es donde terminará la decisión. Hoy en día se habla, por ejemplo, en Estados Unidos que de llegar un integrante nuevo podría cambiar un caso famosísimo del aborto y podría volverse un poco más conservador. Bueno, sobre eso incluso hay muchos casos que se han resuelto. Bueno, el derecho de la mujer hacia su ejercicio de su propio cuerpo pero por otro lado si el Estado tiene o no que garantizar con una intensidad mayor la posibilidad del aborto o si es como cualquier otro tipo de condición médica que tenga que ir a un hospital. Y entonces ahí el uso de recursos a donde deben de ser destinados, ahora que estamos hablando por ejemplo de pandemias y cosas por el estilo. El uso del recurso financiero en casos de ejercicio de derecho pues es relevante y la Corte muchas veces al resolver esto pues determina lo que habrá de ocurrir en los parlamentos, en los órganos legislativos, en los proyectos de presupuesto del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Y termina por no poner de acuerdo a todos los sectores. Hay quien plantea que debe de prohibirse totalmente el aborto y criminalizarse, hay quien piensa que no debe de criminalizarse pero debe de hacerse todo lo posible porque no ocurra y hay quien dice pues debe ser libre. Entonces, ahí es donde debe de situarse la perspectiva del juzgador para tomar una posición jurídica que sea de alguna manera razonable. Es decir, no voy a poner de acuerdo a todos con lo que yo resuelvo en un caso trágico como este pero tendría que yo hacer un ejercicio importante, un esfuerzo importante por argumentar. Hoy en día dicen algunos autores como Manuela Tienza que el derecho más que la ley es argumentación. Evidentemente es la ley pero es cómo se argumenta lo que la ley dice y en ese sentido se plantea la solución a conflictos de este calado tan relevante. En sede constitucional se da esto. Otro autor como Donald Working decía que o preguntaba si al final el juez constitucional con todo y que debe ser un experto del derecho también tendría que ser un filósofo. Entonces ese tipo de cosas son relevantes porque quien está resolviendo lo que una sociedad va a vivir no está siendo en todos los casos la propia democracia. Es decir, la ley la hace el parlamento pero este tipo de cuestiones que llegan hasta la corte constitucional terminarán teniendo un dejo de argumentos que se denomina contramayoritario o que no cumple con la expectativa democrática no son electos los ministros de la corte. Entonces eso ¿a qué nos lleva? Pues a veces a no estar satisfechos no solamente con la decisión sino por quienes la tomaron 9, 11 de acuerdo al órgano que se ha integrado por determinado número de personas ¿por qué un número tan reducido de personas van a terminar decidiendo lo que una sociedad podría ponerse de acuerdo de otra forma a través de un parlamento? Y de eso trata también el derecho procesal constitucional. Actualmente asumimos o damos por un hecho que es un juez o es un tribunal el que debe de resolver este tipo de problemáticas pero hay países donde no es así. Hay países como Francia como Canadá donde el modelo de revisión de este tipo de problemáticas recae en el parlamento o recae en decisiones previas a que entren en vigencia como en el caso francés. O sea de ahí la relevancia de estar atentos a la estructura de decisión porque nos impacta como ciudadanos y a pie. Claro y es que en el marco de la congruencia que planteamos desde el principio en donde todas las instituciones y todas las leyes van a derivar de la constitución pues estamos hablando de que estas personas o estos ministros al interpretar la constitución pueden modificar nuestra realidad por supuesto o sea pueden modificar los derechos a los que tengo acceso o la forma en que tengo acceso a ciertos derechos. La forma sí la intensidad en la cual se protege un derecho o no evidentemente tienen que respetar la constitución evidentemente tienen que garantizarlos pero en casos muy particulares a veces se decantan por un derecho frente a otro lo que se conoce como la ponderación ponderación que prevalece uno uno sobre el otro sobre el otro pues miren licenciado déjenme mandar saludos porque tenemos algunos ahí en la audiencia que nos envían saludos tenemos a Laila Hernández a Magda Robles a Rocío González a Ana Karen Beltrán a Laura Ribón que es de hecho nuestra estudiante aquí en la Escuela de Derechos a Magda Robles ya la mencioné y a Uriel Suárez el jefe así que pues un saludote para allá gracias por sintonizarnos déjenos sus comentarios y compartan esta publicación porque nos ayudarían bastante al hacerlo y aprovecho para invitar a quienes nos están viendo por ahí que si les interesan los temas de derecho les gustaría prepararse para pues estar capacitados no sé trabajar en el Poder Judicial dedicarse a la investigación ser docentes ser abogados postulantes ya veo que tenemos un abanico amplio licenciado pues que consideren la oferta académica de nuestra universidad aquí en Montemorelos tenemos un plan pensado para aplicarse de manera integral y formar profesionistas con oportunidades de servicio inmensas así que chécale por ahí en el Facebook de la Escuela de Derecho UM y en la página oficial de la Universidad de Montemorelos que estaremos encantados de darte información bueno licenciado hemos hablado de la importancia de nuestras instituciones y la importancia de la interpretación este tema de la argumentación jurídica también es súper relevante y está impactando la educación jurídica de hecho en nuestros tiempos bien hay otro tema que por ahí suena mucho y es el asunto del control constitucional y el control de convencionalidad ¿a qué se refieren estos temas? mira hace unos momentos decía yo que damos por un hecho que son los tribunales los que resuelven siempre este tipo de problemáticas pero cuando vamos a lo que se denomina derecho comparado vamos a otros países a ver qué han escrito en sus leyes o en sus constituciones sobre quién resuelve este tipo de conflictos jurídicos normativos no siempre es un tribunal entonces no siempre resuelve qué podríamos complementar lo que estoy diciendo con esta pregunta bueno lo que atañe al control de constitucionalidad justamente que es una función que no siempre ha estado presente en las constituciones a veces ni siquiera estaban en las constituciones y sin embargo por ejemplo como en el caso de Estados Unidos pues se generó a raíz de un precedente de una sentencia ahorita me meto en eso entonces cuando hablamos de control de constitución y de constitucionalidad estamos hablando de aspectos que tienen que ver obviamente con la sede constitucional ¿ok? particularmente cuando hablamos de control de la constitución estamos hablando de el proceso legislativo de la constitución saber si se puede controlar esto es decir si el parlamento y el constituyente llevó a cabo todas las etapas del proceso legislativo para poder reformar una constitución o para crearla ¿no? si pudiera ser incluso el caso y además o si se puede analizar lo que el precepto jurídico de la constitución dice ¿no? si por ejemplo yo podría revisar lo que actualmente dicen las disposiciones de la constitución sobre garantías de los inculpados y ver si por ejemplo sería posible pensar que es constitucional o no lo que se habla sobre estar recluido en tu casa antes de ser detenido formalmente para evitar que alguien se escape ¿no? lo que se conoce con el nombre de ¿el arraigo? el arraigo gracias del arraigo bueno si se pudiera revisar eso entonces se podría plantear la posibilidad de tener normas constitucionales inconstitucionales ¿por qué? porque la propia constitución establece por ejemplo el principio de presunción de inocencia que hay un importante contenido en la protección a ese principio o ese derecho ¿qué ocurre en nuestro país? por ejemplo el juicio de amparo no puede revisar cuestiones de control de la constitución particular no puede meterse en revisar este aspecto particular de lo que dice la constitución porque es la constitución ¿no? lo que sí puede hacer el derecho procesal constitucional mexicano por decirlo de alguna manera es revisar las leyes el control judicial de leyes emanadas de la constitución revisar si las leyes secundarias y cualquier acto jurídico fundado en alguna ley es congruente con la constitución o no y eso nos lleva a la posibilidad de anular o de expulsar normas del ordenamiento jurídico entonces en México digamos que está limitado este tipo de control el de la constitución en concreto no se podría ha habido estadios legislativos donde sí ha sido posible pero actualmente eso está vedado solamente se puede revisar la constitucionalidad de leyes en concreto o de actos ahora esto cobra relevancia con la perspectiva del control jurídico de la constitución o control difuso de la constitucionalidad que implica seguir la tradición que inicia con la sentencia de la corte suprema norteamericana por ahí de 1803 una sentencia muy famosa el juez Marshall en el caso Marbury vs. Madison donde por primera vez y sin que estuviera expreso en la constitución se determinó la inconstitucionalidad de una norma y que la interpretación y el análisis de una norma constitucional en concreto podría hacerlo cualquier juez no solamente el tribunal constitucional o no solamente el órgano terminal o sea todos los tribunales en cierta medida cuando hay un control difuso pueden interpretar la constitución y ser de cierta manera por el momento tribunales o ser garantes de la constitución evidentemente habrá un órgano terminal que si escala en la etapa impugnativa hacia la corte pues ahí terminará lo que se diga sobre esa perspectiva jurídica resuelta ahora control difuso de convencionalidad que se volvió muy famoso a raíz de un caso que desafortunado de la justicia mexicana por decirlo de una manera en términos de lo ocurrido el caso Radilla de una persona desaparecida no hay tanto tiempo para hablar en eso pero si el caso fue relevante porque la corte interamericana de derechos humanos en San José Costa Rica después de haber pasado por la comisión interamericana resolvió que el estado mexicano haya violado tratados internacionales y como consecuencia de ello establece en su sentencia la obligación de hacer control de convencionalidad paralelamente con el control de convencionalidad lo que hoy en día se ha convertido en lo que se denomina el bloque de constitucionalidad la constitución y los tratados internacionales la propia constitución lo determina sin su artículo 1 están en el mismo nivel para poder resolver conflictos jurídicos que se presenten entonces cuando hablamos de control de convencionalidad primero tendríamos que agotar el control de la constitución y luego con el llamado principio pro persona o promine también ir hacia el tratado internacional para ver si ese principio en términos sencillos es interpretar o seleccionar la norma jurídica que sea la más protectora de un derecho entonces cuando vamos ahí podríamos ir a un tratado internacional para ver si eso ocurre salvo por jurisprudencia mexicana que dicen algunos que está próxima a cambiar quién sabe algunos dicen otros dicen que no justamente con la cuestión de lo que ocurre con el arraigo salvo que existiera una restricción expresa desde la constitución entonces ya no vas a revisar esa restricción a la cuestión de un tratado internacional porque va a prevalecer ya jurisprudencialmente hoy en día está vigente esa perspectiva pero empieza a erosionarse porque hay muchas perspectivas jurídicas que empiezan a colisionar con esto y quizá en un momento dado tengamos Licio y Llana al principio por persona incluyendo sobre cuestiones de la constitución hacia la revisión que haga un tratado internacional incluso de esos contenidos constitucionales por ahora conectado con la idea de que el control de la constitución está muy restringido pues eso no no es viable todavía pero si es viable hacerlo respecto a las leyes que es la gran mayoría de asuntos que se presentan en los órganos jurisdiccionales que las leyes sean congruentes con la constitución ya lo decíamos pero al mismo tiempo también congruentes con los tratados internacionales que el estado mexicano sea obligado a seguir entonces de eso se trata el control de convencionalidad tener al mismo tiempo ese bloque de constitución y tratados internacionales para ver si las leyes son conforme a estas perspectivas jurídicas vigentes en nuestro país ok no pues excelentes reflexiones que hemos rescatado de estos conceptos y me gustaría que nos contara un poco más de los tratados pero vamos a hacerlo al regresar del corte así que pues los seguimos invitando a que nos ayuden a difundir este programa que se está poniendo bueno y que si tienen comentarios ahí cuéntenos de dónde nos están visualizando y sigan dejándonos sus comentarios ya regresamos estamos de regreso acá en TN Talk Legal estamos hablando sobre la constitución y licenciado antes de irnos al corte usted mencionó el principio pro persona o pro hominem me gustaría que nos aquí atendiendo a una petición de algunos de nuestros televidentes o quienes nos siguen por ahí en las redes dice que expliquemos en qué consiste este principio pro persona si mira el principio pro persona pues lo que busca en su creación implementación en el estado mexicano es que se cambie la perspectiva del juzgador a la hora de seleccionar una metodología interpretativa fundamentalmente y que busque dentro de las interpretaciones válidas que se puedan hacer respecto a algún caso seleccione aquella que le permita garantizar el derecho de una perspectiva mayor o mejor ¿no? ok por ejemplo un ejemplo muy claro es que lo veamos mucho en clases por ejemplo decidimos la interpretación en estricto sentido la interpretación en sentido amplio si lo hacemos en sentido estricto o en sentido amplio el resultado de la interpretación de una norma puede ser diferente bueno si la carta de navegación por decirlo de una manera como dicen algunos teóricos como Carlos Santiago es el principio por persona vamos a seleccionar o bien el estricto o el amplio en la interpretación jurídica que nos permita garantizar más el derecho discriminando el otro método interpretativo si tenemos dos normas jurídicas que parecieran ser aplicables a algún caso buscaremos sistemáticamente encontrar la norma que deba correctamente ser la que fundamente el acto jurídico a partir del método sistemático por ejemplo y con una interpretación desde esta perspectiva que otra vez concluya con la protección más amplia de la persona ahora no siempre será digamos obtenido una respuesta favorable a quien invoque un principio por persona porque podríamos estar presentes en casos donde yo tengo un interés que puede ser resguardado por persona pero la otra parte también o bien hay algunas estructuras de la división de poderes que también deben de seguir prevaleciendo como el interés público entonces deberá de seleccionarse aquella que se pueda maximizar más en términos de la pretensión jurídica de lo que se busque con un juicio a la hora de resolver el caso y esto ha permitido muchas veces resolver conflictos jurídicos por ejemplo desde aquí surge en principio hoy en día las acciones afirmativas por ejemplo que tienen que ver con proteger sectores vulnerables de la sociedad una perspectiva de género por ejemplo ha llevado a la mujer a obtener ahora ya incluso legislativamente ya no sería necesaria una interpretación de este tipo sino que ya está textual en la constitución la paridad en las candidaturas y en los cargos públicos ok la cuestión de grupos vulnerables como indígenas pues también nos lleva a ser considerados como grupos a los cuales hay que proteger con mayor intensidad entonces todo este tipo de arquitectura interpretativa nos lleva a mejorar las condiciones de expectativa jurídica que tengamos respecto a un derecho entonces yo pienso que el principio por persona va encaminado a la obtención del mejor resultado posible para los miembros de esta sociedad o sea yo así lo diría y lo defino como ya lo expliqué ok licenciado en un aspecto un tanto más aplicado me acuerdo una vez que me parece que fue el día del abogado por ahí me puse a escribir una entrada para el blog de la universidad y un docente me preguntaba como un abogado ya en el ejercicio profesional que no sea mi ministro que no sea parte del Poder Judicial o incluso una persona de la sociedad civil en general ¿cómo podría aportar al desarrollo de la protección de estos grupos vulnerables por persona o cómo podría velar por la porque se protejan estos intereses de la sociedad o que el legislador se ponga estos lentes del principio por persona a la hora de aplicar la ley ¿cómo le podemos hacer? ¿cuáles son esas áreas de oportunidad para que la sociedad o los abogados mismos actúen? o sea en el auditorio jurídico en principio o sea es el interés de un abogado que forma parte de la comunidad jurídica de nuestro estado por ejemplo tiene ciertas herramientas que puede utilizar para mejorar aspectos que él considere que no garantizan adecuadamente ciertos derechos por ejemplo si vamos al hábito parlamentario pues la iniciativa popular y bueno estar ahí de alguna manera buscando la posibilidad de que ésta sea considerada porque hay un aspecto que vuelve difícil que siempre sea tomada en consideración una iniciativa de estas características pero dependerá también de un agrupamiento que respalde una iniciativa de un derecho como no sé ahora pasó mucho con la pandemia derechos de libre tránsito por ejemplo o derecho a la protección de la salud por ahí se presentaban aspectos de si puede o no puede trabajar una persona la famosa cuestión de si es una cuestión sustantiva o elemental de la actividad profesional que se desarrolla la presentación ahora sí en el ámbito jurídico de juicios de amparo por ejemplo que busquen por ejemplo acciones colectivas que determinen que un grupo o un sector de la sociedad se encuentre afectado por una política pública y que esta misma puede invocando el derecho constitucional invocando tratados internacionales expandirse de tal suerte que a través de una perspectiva como el principio pro persona logre obtener un resultado más favorable como lo decía hace unos momentos eso también depende del escenario jurídico concreto porque a veces puede colisionar con otro derecho por ejemplo esto de la pandemia hace colisionar muchos derechos el de libertad de libertad de expresión y ahí pues entramos en tópicos de los diferentes modelos interpretativos que desde la sede constitucional suelen ser muy usados como la ponderación como la proporcionalidad como la propia interpretación conforme a la constitución esto desde la sede constitucional y desde la sede de tratado internacional por supuesto yo creo que es cuestión de buscar los elementos procesales que se tengan a la mano en términos judiciales y en términos legislativos pues la posibilidad de una iniciativa que pueda interponer y claro desde luego invocar los precedentes judiciales que ya existan que puedan abonar a la pretensión que se pretende que se tenga entonces tenemos vías habrá que buscarles el acceso y darles el seguimiento adecuado pero hay las vías para para promoverlo así es ok me gustaría licenciado que utilizáramos estos minutos finales de nuestra transmisión para que nos cuente usted ha mencionado ya los tratados internacionales nos cuente la relación entre los tratados internacionales y la constitución y qué impacto tienen para un estado como México como el estado mexicano en la celebración de estos tratados en qué nos afectan en qué nos benefician bien pensaríamos que en principio al vivir en una comunidad internacional como en la cual vive México que forma parte por ejemplo de la organización de estados americanos forma parte de la ONU y de otros sectores digamos sectoriales o tratados que no son propiamente de derechos sino de cuestiones económicas pero que impactan sin duda alguna requiere para digamos traer la implementación del derecho transnacional que no necesariamente extranjero sino que hay derecho que puede ser invocado a partir de la generación de tratados internacionales que debe ser un procedimiento el ejecutivo y el senado fundamentalmente tienen ese procedimiento en sus manos y la corte la posibilidad incluso de revisar sus contenidos en cierto momento muy particular o muy concreto resolver sobre el valor que tiene un tratado hoy en día una vez que un tratado es vigente porque ha seguido todo el procedimiento y ha sido ratificado por el estado mexicano conlleva este principio elemental del derecho internacional que es el pacto a sus hermanos el derecho internacional y los pactos tienen que ser respetados ese es el gran impacto si formamos parte del tratado sobre derechos de los niños bueno hay una obligación que tiene el estado mexicano de proteger legislativamente el derecho conforme se haya ido comprometiendo en el tratado internacional derechos de la mujer igualmente ha ocurrido esto y se ha acelerado en últimas fechas esa protección legal incluso judicial de ese tipo de derechos y eso impacta necesariamente por ejemplo en el ámbito de paridad de género bueno pues hoy en día la sociedad no puede entenderse sin la mujer formando parte de órganos de gobierno y sin que se garantice por ejemplo en materia laboral igual trabajo igual salario entonces ese tipo de cosas desde luego impactan y de ahí la relevancia del control difuso de convencionalidad que llevan a cabo los jueces constitucionales ok excelente pues de alguna manera promueve y respalda o complementa la protección de los principios o valores que tiene cierto estado ahora nos preguntan por aquí ¿qué pasaría si un tratado diverge con la constitución? por ejemplo que pues como supongo que deben de tener un control estricto y un seguimiento estricto porque ¿qué tal que celebraron hace años un tratado que todavía está vigente y de pronto se modificó la constitución tal vez sin mantener esa postura o pasó algo de manera que son disonantes ¿qué sucede en esos casos? bueno ya hablamos un poco sobre eso ya hay una parte de respuesta en ese sentido cuando comentábamos lo de la raya bueno ese choca con el tratado internacional que garantiza la corte interamericana de hechos humanos violenta el principio de presunción e inocencia y sin embargo está en la constitución y la corte interpretó y hay una jurisprudencia vigente que determina que si el límite de la restricción está expreso en la constitución ese va a prevalecer ahora esa es una parte de la respuesta ¿por qué? porque bueno como académico yo pensaría que es incorrecta esa perspectiva yo pensaría que al plantear este mismo principio de los tratados y los pactos deben de respetarse pues debería de haber una modificación legislativa que lleve a armonizar el tratado internacional en una perspectiva amplia con sus matices porque también la propia corte interamericana ha hablado de la libertad de configuración legal de los estados es decir establecer el derecho y el estado sabrá cómo lo configura pero debe garantizar el derecho o el margen de apreciación de un derecho por ejemplo sobre cuál es el margen de apreciación del aborto es lo que ha dicho la corte sobre eso hay estados que pueden tener diferentes visiones y siempre y siempre y cuando se garantice una condición respecto a ese derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo pues ya el estado puede hacerlo siempre y cuando no rompa con el derecho concreto que se quiere regularizar es algo digamos muy académico que tendríamos que plantear pero yo diría que actualmente la jurisprudencia nos lleva que la constitución tiene ese aspecto de supremacía todavía frente a tratados internacionales pero cuando no hay una restricción es el tratado internacional el que puede nutrir la interpretación jurídica incluso más aún ya la propia corte ha resuelto que hay la obligación del estado mexicano de respetar las tesis de la corte interamericana entonces cuando hay un caso que conflictúa esta tesis jurisprudencial lo más probable es que deje de estar vigente ¿por qué? porque más o menos creo que ha cambiado la corte en tres de sus miembros o cuatro a raíz de las últimas designaciones entonces pues ya hay una mayoría diferente en la corte que es algo importante que lo cual también se podría hablar mucho de jueces conservadores o jueces progresistas que planteen visiones del derecho diferente y eso se puede presentar en los tribunales entonces es una cuestión compleja hoy en día hay un dique de contención sobre la posible inconvencionalidad de la constitución pero si esto evoluciona de cierta manera que el conflicto llegue otra vez a la corte quizá pueda cambiar esa perspectiva ok no pues interesante hay que estar atentos a la evolución que se va presentando y bueno pues no me queda más que agradecerle licenciado por esta charla tan amena ojalá que no sea la única vez que nos visita vamos a agendar otra charla por acá y a nuestros espectadores no me queda tampoco más que agradecerles e invitarlos a que reevalúen su ambiente su realidad social su conocimiento jurídico y que pues todos los conceptos que manejamos acá los puedas utilizar en tu vida diaria que cuestiones tu existencia que cuestiones tu ambiente laboral tus derechos que cuestiones también las decisiones de los políticos y que estemos sobre todo informados que tomemos decisiones informadas y hagamos uso de estos derechos que la constitución pues pretende proteger y garantizar ¿no? bueno pues nos vemos el próximo jueves aquí en TN Talk Legal espero que esta transmisión pueda ser compartida y que llegue a donde tenga que llegar muchas gracias